de la mañana. Ya acercándonos a las 8 este jueves 25 de junio, estamos hablando esta mañana de los maestros, de los docentes porque hoy es su día y desde un principio en el programa empezamos felicitando a aquellas personas que día a día dedican su tiempo, su esfuerzo para sacar adelante a las futuras generaciones, a la niñez, a la juventud y que con su ejemplo van guiando a fortalecer y también obviamente contribuyendo al desarrollo de nuestro país. La importancia de los maestros vivificando esta profesión, bueno, que hace mucho por nuestra Guatemala, eso es lo que hablamos esta mañana en Contexto. Bueno, sabemos, sabemos que la educación en nuestra Guatemala muchas veces es un punto de conflictividad, de controversia, pero saben que la educación es tan importante y hay personas tan esenciales ejerciendo en ella que hay que resaltar, ¿verdad? Hay que resaltar las cosas buenas y aquellos profesores que día a día, de veras, dan todo su empeño, todo por esos estudiantes. Esta mañana nos acompaña Gabriel Viguria, empresarios por la educación. Gabriel, muy buenos días y gracias por estar con nosotros esta mañana. Muy buenos días, muchas gracias por tenernos aquí y quisiera aprovechar la oportunidad para mandar un caluroso abrazo y un reconocimiento a todos los maestros de nuestro país que hacen una gran labor día a día por promover la educación y esperamos que sigan adelante con mucho ánimo. Seguro que sí, especialmente con este tipo de reconocimientos que vamos a hablar más adelante. Y tenemos también a Oscar Subuyuj, maestro 100 puntos en el 2013. Oscar, gracias por estar con nosotros y felicidades de nuevo. Al contrario, gracias a ustedes por la invitación y pues felicitar también a mis compañeros por este gran día especial para todos nosotros. Quiero empezar contigo, Oscar, y después vamos a pasar a hablar de los maestros 100 puntos, este reconocimiento que se da año tras año en nuestro país, aquellos maestros y docentes que sobresalen en sus aulas. Pero Oscar, hoy es el día del maestro, el día del docente, te pregunto, ¿es una profesión difícil? Pienso que es una profesión gratificante. Es una profesión en donde se nos da la oportunidad de servir, la oportunidad de poder compartir con la gente, de poder compartir con los pequeños. Es una profesión, pienso que no tiene comparación. Una profesión en la que nos sentimos orgullosos realmente de poder demostrar y de poder compartir lo poco que sabemos. Y realmente sin palabras para poder expresar lo que significa ser maestro en mi vida. Es una vocación. Es una vocación. Es realmente un servicio que nace desde por dentro de nosotros. Qué lindo escuchar de veras estas palabras de ti, Oscar. Y no quisiera escucharlas de todos los maestros de Guatemala. Pero en ese sentido vamos avanzando, ¿verdad, Gabriel? O sea, escuchar lo que Oscar nos dice nos da esperanza de decir, bueno, nuestro sistema educativo va a ir cambiando por personas como Oscar. Y ustedes hacen una gran labor reconociendo, obviamente, a esos docentes que destacan en las aulas. Cuéntanos de maestros 100 puntos. Definitivamente, como tú lo dices, es esperanzador cuando escuchas a maestros increíbles como Oscar. Y justo ese es el espíritu del premio Maestro 100 puntos que impulsa Empresarios por Educación, junto con otros grupos que nos apoyan. Y el tema es cómo vamos reconociendo a esos héroes, a esos maestros que van más allá de lo que exige el día a día, como formadores, como mentores, como líderes en sus comunidades y que están luchando día a día, muchas veces en el anonimato. Entonces, justo con el premio Maestro 100 puntos lo que buscamos es el honrarlos, el reconocer las buenas prácticas en el aula, motivarlos, que sirvan estos reconocimientos de motivador para que más maestros sigan mejorando, dando lo mejor de sí y que sepan que los apreciamos, que los reconocemos, que son importantísimos para nosotros. Claro. Y el poder sistematizar también las buenas prácticas que generan muchos de estos maestros innovadores y que las podamos contagiar. Claro, dignificar esta profesión, ¿verdad? Porque la realidad es, y es, hay que decirlo, ¿verdad? Que no todos los maestros en Guatemala son como tú, Oscar, o sea, sabemos que existen miles de maestros que sí se dedican y dan todo su esfuerzo, pero aquellos también que quizá muchas veces por necesidad no traen esa vocación, ¿verdad? O sea, ¿cómo haces tú para luchar contra ese sistema que en ocasiones no puede apoyar al maestro? Yo pienso que principalmente es ser maestro de vocación. Hay muchas dificultades a nuestro alrededor, pero uno tiene que tener una visión optimista, una visión con un sentido de ayuda, con un sentido de servicio. Estoy convencido realmente que ser maestro es poder colaborar con la gente, poder apreciar a los pequeños, poder querer a los niños. ¿Cómo te motivaste? Digamos, cuando ganaste el premio de maestro 100 puntos en el 2013, me comentabas, estabas dando clases en el área rural de Zumpango, ahora ya estás en el área urbana, pero ¿cómo te motivas tú cuando llegas a una escuela donde quizá hacen falta los escritorios, hacen falta libros de texto? O sea, ¿qué haces tú para motivarte? Pienso que es cuestión de actitud. Hay muchas dificultades a nuestro alrededor, pero uno tiene que ser optimista. A pesar de las carencias que uno puede encontrar dentro del salón de clases, uno puede encontrar la forma innovadora, una forma creativa de poder tomar cada uno de nuestros recursos que está alrededor y poder decir, yo puedo hacer las cosas, yo puedo tomar una piedra, una hoja de árbol y puedo hacer grandes cosas con estos recursos. No necesariamente tengo que tener grandes tecnologías en el salón de clases, hay muchas formas para poder hacerlo. Es cuestión de actitud, de ser innovador, de ser creativo, de ser diferente y de ser original. No ser tradicionalistas, no quedarnos con lo que nos puedan dar, sino salir en busca, ser emprendedores. Me encanta la verdad y con esa actitud, ciertamente imagino que inspiras a todos los chiquitos en tus aulas. Gabriel, hablemos entonces de este reconocimiento. Yo sé que están ahora en etapa de recibir nominaciones para Maestros 100 Puntos. ¿Cómo es este proceso? Cuéntanos un poco. Es correcto. Hace como dos meses lanzamos oficialmente la convocatoria, donde invitamos a todos los maestros o gente que conoce a maestros que nominen, a los maestros que están haciendo una diferencia en el ámbito educativo. Hay un proceso de aplicación, proyectos, etcétera, que están haciendo. Y ya pronto se va a cerrar esa convocatoria. ¿Cuándo se cierra? Ahorita a finales de julio. Una vez cerrada la convocatoria, entonces pasamos a un proceso de evaluación de todas las aplicaciones. Y de ahí pasamos agosto y septiembre, que es el periodo donde estamos haciendo las evaluaciones. Se van preseleccionando a un universo ya más pequeño de posibles Maestros 100 Puntos. Se van haciendo entonces las giras de campo, se van a visitar, se hacen las visitas físicas, como le tocó a Oscar en su momento. Se van a evaluar las prácticas en su aula, la interacción con los alumnos, la retroalimentación hasta de los padres de familia, ver en verdad el impacto que están teniendo en sus comunidades. Todo eso se toma en cuenta. Ya con eso se hace la selección en octubre de los 10 maestros 100 Puntos. Este año, muy importante, vale resaltar, es el décimo año del premio. O sea, ya llevamos 10 años con esta edición. Vamos a tener nuestros maestros, hasta el maestro número 100, 100 puntos este año. También estamos lanzando el director 100 Puntos. Este año, por primera vez, estamos reconociendo la labor también del director de escuelas para también poder motivar la gestión en el aula, que es muy importante. Eso te iba a preguntar, ¿quiénes pueden participar y quiénes pueden nominar también? La verdad, está abierto al público en general, a instituciones educativas. Es un proceso bastante democrático la parte de la nominación. Entonces, ahí sí que invitamos todavía ahorita, si hay gente que nos está escuchando, que conoce a directores que están haciendo una gran labor, o a maestros como Oscar aquí, que están en verdad transformando la vida de sus alumnos y están siendo creativos, innovadores, ejemplares, que por favor, nos ayuden a recibir más nominaciones, que eso es lo que queremos. Y te preguntaba, ¿cuán difícil es este proceso? Porque me imagino que reciben cientos y cientos de nominaciones. Y me decías, bueno, nos alegra de cierto sentido de que el proceso se haga más difícil año tras año, porque eso, me dices, significa que vamos realmente incrementando esos estándares, ¿verdad? Incrementando el bien que hacen los maestros en el país. Es correcto, se ha vuelto dificilísimo, como te puedes imaginar, porque hay en verdad una cantidad de héroes que en verdad están transformando la educación en nuestro país. Entonces, es un proceso súper competitivo, hablamos con Oscar también los nervios que genera para los candidatos, el estar a la expectativa, ¿será que me van a nominar o no? Pero sí, a tu pregunta es lindo ver también que hay un universo importantísimo de maestros que sí están haciendo una gran labor, que muchas veces no sabemos, y justo lo que está haciendo el proceso de nominación es identificarlos. Y el tema de ahí es bien difícil, ya cómo vas seleccionando ese grupo solo de 10 maestros, imagínate de tantos ejemplares que tenemos. Y tenemos ahí, ahí sí que le toca bien duro a nuestro grupo de selección. Aquí tenemos a la gente que participa en las facultades de educación de las universidades, y expertos en educación, en investigación y en formación de docentes, tanto nacionales como internacionales, que son parte de este jurado que les toca la labor dura de seleccionar. Y un aplauso, la verdad, a ellos también y a todos ustedes, empresarios de Guatemala y de todas las personas que colaboran, porque es una gran labor también la que ustedes hacen durante casi todo un año para llegar a reconocer a estos maestros, y nosotros obviamente vamos a estar muy pendientes de las nominaciones para este 2015. Oscar, para ya concluir, el mensaje que lanzas tú a tus compañeros, a aquellos maestros que necesitan quizá un poquito de inspiración esta mañana, que llegaron o están llegando a las aulas y dicen, bueno, ¿cómo hago para seguir adelante? ¿Cómo hago para poder inspirar aún más a mis alumnos? Bueno, pues a mis compañeros, felicitarlos en este gran día, yo sé que es una profesión muy bonita, una profesión muy gratificante, probablemente no sea la mejor remunerada, pero es la mayor profesión con mayor gratificación. Yo sé que los niños nos lo van a agradecer en algún momento, la vida nos lo recompensará. Estoy totalmente seguro y totalmente convencido de que ser maestro es una vocación en donde Dios mismo eligió esa vocación para hacerlo, ser maestro, y sé que Guatemala en algún momento va a reconocer el valor de un maestro. Y bueno, ya hay muchos que lo reconocen realmente y lo vemos a través de esta propuesta. Gracias por estar con nosotros, Gabriel, Oscar, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Vamos a estar dando los detalles de los maestros 100 puntos en nuestras páginas de redes sociales para que las personas en casita puedan enterarse de cómo va este proceso y si hay alguna nominación, así usted también puede participar. Y seguro, Oscar, te aseguro que ya muchos estamos reconociendo el trabajo que ustedes hacen y todo el país se los agradece. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Esta mañana también lanzamos la pregunta del día, la ponemos en pantalla para que usted la pueda observar y también unirse a este foro que abrimos todos los días. Existe la atención de vida del Estado para poder mejorar la calidad educativa de nuestro país. Déjenos saber, por favor, usted cómo ve esos esfuerzos. Ahora que estamos en año electoral, bueno, debería ser muy importante saber también qué se va a hacer en materia educativa. Vamos a seguir con más este día. Pasamos con Cristo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!